Bueno, esto es algo novedoso, ¿no? El trabajo del equipo, no solo se ha hecho un buen trabajo acá en la Argentina, respecto a los desaparecidos en la década de 70, sino que ellos están haciendo un buen trabajo a nivel internacional, incluso en Bosnia, en Sarajevo, en Centroamérica, la verdad que uno ve los documentos que ellos poseen y es impresionante el trabajo minucioso. Y acá, bueno, desgraciadamente en Argentina lo que sucedió con todos los cuerpos que se descubrieron como NN de ese periodo, habían sido realmente destruidas como pruebas y sacados con palas mecánicas, mezclados y depositados, en algunos casos, en una esposa común o en un osario donde se perdieron un montón de pruebas y de rastros de lo que eran nuestros familiares. Así que cada vez que se encuentra uno, uno solamente es un acto muy emotivo, es un momento muy fuerte de encontrarse, digamos, con lo que es la celebración o el proceso de duelo que significa para cualquier ser humano, digamos, enterrar a su familiar, a su ser querido.